En el marco de los festejos del 450 aniversario de la fundación de Durango, se llevó a cabo la presentación de las candidatas a reina del 450, quienes representan a 31 municipios de la entidad. Asimismo, se realizó la invitación a los duranguenses a que acudan el miércoles 16 de enero a las 7 de la tarde al Teatro Ricardo Castro, a la presentación de las candidatas en traje típico. Conoce y apoya a tu favorita. Durango 450, más allá de nuestra historia.